¡Ohhh! Ya, 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 pues ya! Si no estuvo... ¡No te vas a pegar ya! ¡Y camina derecho! ¡Por el regreso de la dimensión! ¡Por el regreso de las visiones! ¡Por el regreso de las vidas! ¡Vamos a sacar! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Por el regreso de las vidas! ¡No entiendes! ¡Dale, dale! ¡Ja! ¡Uso castigo! ¡Es solidar... ¡Eradio de las vidas! ¡Vamos a sacar! ¡Ja!